Buenas noches nos encontramos al día 4 de enero perdón 4 de febrero 2024 estamos con un poco de sol pero la temperatura de momento creo que se encuentra a cero grados vamos a hacer un vídeo no muy largo porque la intención es solamente filmar acá todavía tenemos hielo ahí y tenemos un poquito verde al otro lado vamos a ir a filmar allá que casi no creo que no ha filmado esta entrada de creo que es del metro que dice que solamente es entrada de emergencia servicios de emergencia solamente ese es el metro de St.Claire West y acá está lleno de lodo del metro ustedes Este es un lodazal esto y realmente no se puede avanzar acá porque esto está lleno de lodo. Es muy dificultoso poder moverse acá. Este es un lodazal horrible. Creo que no debía haber venido acá. Como mencioné es muy difícil moverse. La temperatura no ayuda mucho tampoco. Vamos a mostrar acá. Y bueno, continuamos haciendo lo que se puede. Se han colocado los rotulos ahí. Dicen notice to park users winter 2024. O sea que la ciudad está como tomando algunas pedidas de seguridad. No, no, no. Si todavía está lleno de hielo Por ahí Creo que vamos a enfocar Los edificios que tenemos ahí al fondo Y vamos a dar por finalizado Este corto video de hoy Domingo 4 de febrero 2024 Vamos a parar acá